bueno señores el tema dosis es que los hermanos améstica condenados a 25 años de cárcel por la muerte de cancer vero villalona si el caso cancer ver el fin de semana me sorprendió esta información porque yo ni sabía que estaban en juicio ya pero bueno el pasado fin de semana el caso cancer vero pues vamos tenemos por ahí no sé si tenemos las gracias pero pues la justicia venezolana condenó a 25 años de prisión a los hermanos natalia y guillermo amé tica el apellido en 2015 del rapero tirón jose gonzález conocido como cancer vero luego de determinar que fuese dado y asesinado a puñaladas y que no se trató de un suicidio como indicaron las investigaciones de entonces informó el viernes la fiscalía tarek williams a fue pues en una rueda de prensa quien dio todas las declaraciones sobre la sentencia ya que me sorprendió sentencia ya oficial de este caso si tenemos las declaraciones por ahí de un caso que causó conmoción en el mundo de la música en nuestro país y de américa latina como lo es obviamente el caso que es el rapero de conmutación mundial internacional taylor mozález cárceler hoy voy a presentar ante el pueblo de venezuela y la opinión pública internacional a los dos autores los dos autores materiales de la comunidad mundial de la medida que lleve a la vida del abominable doble asesinato de taylor monsález y carlos monal igualmente voy a presentar voy a mencionar a todos los funcionarios que hasta el momento tenemos incriminados en este lamentable suceso que participaron como cómplices directos de los coautores materiales e intelectuales de este doble crimen. Al igual que también mencionaremos, porque ellos tienen orden de aprehensión, a los dos fiscales que en aquel momento, año 2015, gestión de la innombrable Ortega Villas actuaron de más. Mirándome a los ojos, mi vieja, descansa en paz. Bueno, señores, lo que se esperaba, lo que se esperaba realmente era algo ya que tenía que pasar, obviamente condenar a estas dos personas ya de tanto tiempo que ellos tenían burlándose de las autoridades luego de matar a Cancerbero en aquella época donde luego que lo asesinan dicen que fue un suicidio porque él tenía problemas mentales, de esquizofrenia, y crear todo ese tipo de barbaridades, ¿me entiendes? y el público quedase así como atónito, como, ¿cómo así? ¿cuándo Cancerbero ha tenido problemas mentales? ¿qué pasó? ¿me entiendes? O sea, jugaron con con esa muerte, o sea, los familiares, dejaron a todo el mundo en el aire porque ellos lo que dijeron fue que él se había suicidado y los fiscales dijeron que sí, ya te so quedó y entonces fue una trama demasiada cruel, o sea, durante todos estos años de 2015 hacen ya, ¿cuántos años hacen? Villalona, siete, ocho años. Sí, sí, como siete, ocho años, o sea, todo este tiempo, señores, esos familiares de Tyron José y de Alia Cancerbero sufriendo eso, sabiendo ellos la verdad, porque ya mucha gente sabía la verdad, porque incluso en el 2020 hay un artista que sacó un término en el 2020 que decía lo mismo que esta señora luego ahora, en el 2023 salió diciendo de cómo ella mató a Cancerbero, o sea, que ahí en Venezuela realmente, en el fondo se sabía lo que había pasado y que lo estaban ocultando porque habían personas grandes, federales, qué sé yo, fiscales grandes dentro del rollo y no querían que se supiera la verdad, pero este señor de fiscal ahora salió con la verdad, arretaron a esta mujer que es una psicópata, una gente así, imagínate, con esa mente fría, ella decir todo lo que hizo, supuestamente por un dinero que no se le había entregado luego de invertir en una gira, le quitó la vida a él y a su pareja también, o sea, eso es una mente demasiado criminal y que bueno, sí que ya se hizo el trabajo, se hizo la autopsia de Cancerbero, determinaron muchas cosas, golpe, trauma, ¿me entiendes? entonces salió toda la verdad y ya la fanaticada y la familia ya está un poquito más tranquila, ya que esta gente va a pagar por sus hechos. Bueno, lo de este caso yo diría que lo que hay que esperar que no sea un caso más de lo que se han desgiversado tanto en Venezuela, recuerden que allí las reglas de juego son diferentes porque la dicta una persona que usted sabe quién, ¿verdad? pero vamos a darle el visto bueno en este caso y que las autoridades realmente hicieron el trabajo que corresponde, ¿verdad? y que no es nada como para levantar un trofeo de decir, miren, nosotros somos los salvadores, resolvimos, ¿me doy a entender? ¿Voten pues nosotros? Exacto, sí, bueno, todo se da en países como esos que son extremadamente manipulados por un sector, entonces, vamos a darle el visto bueno, lamentable que se perdiera un artista de ese calibre, el cual todos sabemos, ¿verdad? lo bien que se llevaba con el gobernante de turno, tenían un amor, ¿verdad? muy bueno y muchos gobernantes de América Latina dado a que uno de los pocos artistas del género que utilizan la música para implantar un mensaje en la juventud, un pensamiento crítico, este era uno, lamentablemente, miren la situación como pierde la vida y lo que nos queda es esperar que este caso ya se concluya aquí, ¿por qué? porque tenemos mucho para atrás y para adelante, llegamos a un punto que la tipa decía que sí, porque no, que esto, que aquello, que me dijeron que la presión, o sea, ya algo definitivo para que Tyron José, alias cancerbero, como se le conoce, pueda ya descansar en paz, ¿verdad? así mismo, es cuanto.